Amigos de Whippy TV, gracias por acompañarnos en una nueva entrevista, hoy tenemos una visita muy especial, está con nosotros Lori Majors, una banda española, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto, un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, y nosotros ya habíamos tocado en 2010, pero sí, estuvimos en Guadalajara ya y se nos presentó la oportunidad de volver y como en 2018 era cuando íbamos a venir aquí, pero cuando entró la pandemia todo se quebró y la intención era haber sacado el disco en España, luego hacer los festivales de verano de este año y volver a México a hacer un poco de promo, hacer un par de acústicos, y sobre todo a recordarle a la gente que vendamos la primavera que viene ya con toda la banda. Ahorita ya tuvieron su primer show, que fue el Centro Cultural España, ¿cómo fue este recibimiento del público? Contábamos también hace un momento que el público es muy eufórico. Sí, siempre, siempre lo ha sido, un grupo de gente, en el sitio donde el otro día hicimos el concierto, en el Centro Cultural de España, fue un sitio muy íntimo, la verdad, y sí que notamos que había mucha más gente que otras veces, más público mexicano de acá, local, que de españoles que puedan estar viendo y que nos conozcan desde allí. Y la verdad es que es un público muy agradecido, también era un sitio muy íntimo donde despegamos, desgranamos las canciones de manera acústica, con lo cual podíamos tener mayor acercamiento con el público y mayor contacto, así que fue bastante bien, muy agradecido, de verdad, de poder volver, ¿no? Como decía Noni, y siempre nos trata genial la gente de acá, el público y la gente con la que trabajamos aquí también, así que nosotros estamos encantados siempre de volver. Y van a tener un segundo show en Guadalajara, para los que no fueron a Centro Cultural de España o van a ir a Guadalajara, ¿qué es lo que verán en esta presentación? Parecido a lo que hicimos aquí en México, es un formato reducido, acústico, pero no por reducido es un formato de menos calidad o de menos, o más plano, ¿no? Hacemos un formato acústico, pero llevando las canciones a otros estilos diferentes, creo que también tiene bastante energía, el otro día el público disfrutó un montón, entonces es lo que digo, que es un formato más pequeñito, no con la banda que llevamos en España, que son seis músicos, con sintetizadores, con batería, en fin, la guitarra distorsionada, pero tiene su gracia y para nosotros es muy interesante, tanto para nosotros llevar las canciones a esos puntos y para el público también ver que somos capaces a un grupo de rock de tocar las canciones de otra forma. Comentaban ahorita un poquito de lo del público mexicano, ¿cómo sienten que cambió el público y también hasta la banda? ¿Cómo cambió de aquella visita de hace unos tres años aproximadamente a la que tuvieron estos días pasados, tomando en cuenta todo lo que vivimos a lo largo de estos años? Sí, un poco la sensación más guay o la que nos hemos quedado mejor es que la diferencia un poco desde la primera vez que vinimos a la segunda es que ahora hay más público mexicano, antes era un poco más gente de España que estaba aquí y que nos conocía lógicamente por ser de allí, y este año ha sido muy sorprendente, la verdad, el otro día en la casa de España, de Ciudad de México, había muchos mexicanos y eso nos dio una sensación, porque tampoco quiere ir a tocar a Erasmus, ¿sabes? No quiere ir a hacer un Erasmus, lo que quiere es conquistar al público de ese territorio. Sí, además conociendo el disco nuevo, las canciones del disco nuevo, disfrutándolas, cantándolas, para nosotros eso también es un paso adelante, que sin haber venido a hacer promoción, como comentábamos antes, por el desastre mundial que hemos tenido, el hecho de que los discos puedan oírse a través de plataformas digitales hace que el público venga, por lo menos ya tenga un pequeño recorrido y la gente haya podido escuchar el disco. Sí, comentaba en el último disco, Espacios Infinitos, esta producción que bueno, llegó en 2021, ¿qué tanto influyó también en el encierro para hacer esta producción y que también tuvimos que esperar tres años para un nuevo disco? Bueno, lo de los años yo siempre lo explico, Lore y Medier somos un grupo que se tira girando casi dos años, entonces es imposible, o nos llevamos a un estudio de grabación en la gira, o sería como imposible, luego aparte hay que descansar algunos meses y luego hay que crear. Nosotros cuando creamos canciones, es que no hacemos magdalena, una magdalena la mete en el horno y sale, pero las canciones igual hay que crearlas, igual en algún momento tú no estás en ese aspecto compositivo bien, igual vienes cansado de la gira, pasa un tiempo, un periodo de tiempo y al final, por mucho que apriete, puede llegar a los tres, tres años y algo, no como, eso es un disco, entiendo que la gente que va por singles, graba el single en un día, el siguiente lo mezclan, el tercero lo maestran y está en la calle, con un vídeo, pero nosotros haciendo un disco con tantas giras, con tanto concepto, es complicado. ¿Qué diferencias sienten de esta producción a la basada en los espacios, que bueno, también tiene un sonido bastante similar al que teníamos a comparación de sus primeros discos? Bueno, hemos sido, siempre en cada disco intentamos trabajarlo de forma diferente, grabarlo de forma diferente y con personalidad, con productores diferentes, ¿no? Eso es lo que nos hace a nosotros también evolucionar y abrir la cabeza para salir de nuestra zona de confort, compositiva, de alguna manera. Este disco lo trabajamos desde casa, hicimos las bases y las primeras tomas en Casa de Noni, en el estudio que había en los sótanos, del que luego tuvimos que derruir, porque nos echaron como el alquiler que teníamos, la renta que teníamos, no la dejaron seguir y a través de esas pistas, con James de Temples, e hicimos una evaluación de que pudiera él trabajar a distancia. Hoy en día lo bueno que tiene la informática y la producción musical es que se puede trabajar de forma telemática casi, sin necesidad de un estudio profesional al uso, ¿no? Y decidimos trabajarlo así precisamente por lo que hablábamos. Era un tiempo bastante distópico, difícil de viajar, de reunirnos tanto en Londres o en España y empezamos a trabajar con él y vimos que los resultados eran positivos, así que continuamos de esta manera trabajando. Él un poco como productor y como cuarto componente un poco y músico y satisfecho porque, bueno, hizo de las canciones que también nosotros queríamos evolucionarlas a ciertos puntos que quizás a lo mejor nosotros no hubiéramos llegado o no sabíamos cómo hacerlo y en este momento con James sí que aunó esas sensaciones de lo que queríamos hacer y fue bastante positivo. Sin duda este encierro obligado que tuvimos ayudó mucho a cambiar la perspectiva no solamente de los músicos sino de la forma de trabajar e incluso de trabajar a hacer discos. Este encierro, ¿cómo cambiará a ustedes en su forma de trabajar y de hacer discos? Ya veníamos trabajando más por, no telemáticamente, sino grabando cosas diferentes a como se hacían tradicionalmente que editar un estudio de grabación. Ya de por sí, el ordenador es muy importante y a veces no es necesario reunirse. La pandemia yo creo que ha acelerado procesos que ya estaban en marcha. Ya los discos se graban mucho más de forma computadora, se mandan las pistas, no hace falta grabarlo, irse a un estudio 15 días y teniendo el disco debajo del brazo. Entonces, nosotros ya veníamos haciéndolo eso y sobre todo porque luego en 15 días en un estudio no llegan, se te quedan cosas en el tintero. Muchas veces quieres, si la tienes en tu casa, tú abres un proyecto y dices, venga, a lo mejor quiero esperar 20 días y es cuando te sale la idea. Entonces, creo que ya veníamos haciéndolo así y la pandemia ha acelerado todos esos procesos. Igual que el Zoom, que ahora ya por un montón de cosas de entrevistas ya se hacen por Zoom. Por ahorrar también, quieres que no es más sencillo. Imagínate nosotros con México, muchas cosas las hemos hecho desde allí porque el coste que tiene venir aquí es un esfuerzo que hay que plantearse. Entonces, bueno, yo creo que es lo que ha influido. México ha sido una parte muy importante para Loris Meyers, para crecer musicalmente. ¿Qué se ha llevado musicalmente también de nuestro país? ¿Qué los ha alimentado de aquí? Bueno, nosotros al principio éramos los primerizos que hablábamos en México y me acuerdo que hubo una entrevista en que nos decían, ¿conocéis algún grupo de aquí? Y nos quedábamos todos como muy... Y eso te hace reflexionar y pensar. Entonces luego cuando llegábamos a casa y tal, yo empecé a ponerme las pilas como bien de grupo, a ver, nos gustan los típicos de aquí, de cómo son Zodeo y Hambre, pero también hay gente joven como John Tinker, que también nos gusta, gente como Reino, gente como Siddhartha, que creo que también eran de aquí. Entonces fuimos empezando a escuchar más música. Yo creo que ese es el primer ejercicio que tiene que hacer un español cuando viene aquí, para saber dónde te relacionas, qué grupos hay. Porque si luego te pones a investigar algo que creías que antes no existía y luego empiezas a ser fan de muchos grupos de aquí. Y ves que hay unas buenas producciones, buenos ingenieros, muy buenos músicos, muy buena infraestructura, buena infraestructura de prensa. Entonces eso te hace ver que tienes que aprender un poquito, venir humilde y poco a poco ir intentando mostrarle a los músicos mexicanos, que por cierto tiene bastante buen gusto. Entonces nosotros por eso creemos un poco en nuestra oportunidad. Y además una gran conexión que siempre ha habido entre México y España, musicalmente hablando, y no solamente en rock, sino en muchos otros géneros. Desde los 70, desde rancheras, siempre fue una comunión y siempre está guay. En el caso, por ejemplo, de nuevos talentos que se han encontrado, por ejemplo, ¿alguno que les haya sorprendido de México? Sí, yo entiendo, por ejemplo. Me parece, creo que bueno, que son jovencitos, no sé si son jovencitos, ¿no? Pero creo que llevan poco, no llevan muchos discos. Pero me gustan mucho las producciones y lo que hemos dicho antes, Sidarta también es un grupo que nos parece que tiene una gran melodía y luego están los grandes. Pero ahora creo que han vuelto calzanes, ¿no? Han hecho una nueva, que el otro día también lo vimos, es decir, ahora ya ahora ya no nos pillan, ahora ya hemos hecho lo que veré. Ahorita, por ejemplo, están de visita en México. ¿Qué tanto cambiará esta visita a Lori Meyers? Digo, muchas veces descubres cosas nuevas o te llevas algo de este país que, bueno, alimenta para próximos proyectos, música o algo por el estilo. Yo creo que lo primero que es positivo es que cada vez que venimos conocemos más gente, nos relacionamos con más cultura de aquí, tanto sea musical o productiva o de estudios, de bares incluso, ¿no? Y conocer eso para nosotros es importante, es un esquino de la cultura vuestra para llevarnos hacia allá, o sea, el aprendizaje para poder desarrollarlo allí también, ¿no? Cuestiones de instrumentos musicales, tiempos de cómo funciona una canción, cómo se hace en 3x4 en cualquier ranchera, no sé. Digo, tanto musical como lo que es la vida cultural. Eso es lo que cada vez que venimos nos llevamos ampliando, ¿no? Y seguramente la semillita que dejamos aquí con esa ampliación es la que va creciendo va brotando. Esa es nuestra intención siempre, ¿no? Yo creo que también le ha faltado decir que nos llevamos 200 calaveritas, 20 botellas de mezcal, todo lo que pillamos, tío. ¿Sabes lo que te digo? Todo lo que nos puede... El problema es que hay una maleta, pero luego vamos bastante cargados. Y sí, justo, llegando en un momento muy especial que es el día de marzo, ¿no? Aquí de México. Es increíble. Sí, nosotros también tenemos allí nuestro día, pero allí se americanizó. Eso no es un día. Sí, se americanizó. Hay una parte de la población española que la celebra la antigua. Un poco triste, se va al cementerio y lloran y tal. Y otra parte de la población que es más joven, que ya ha cogido un poco de Halloween. Halloween, claro. Eso ha llegado a todos los sitios y está a raza. A raza. Con todo. Pero aquí sí tenéis, ¿verdad? Que tenéis una tradición mucho más fuerte que puede competir con Halloween. No llegamos a verlo y ha sido bastante bonito verlo, ¿no? Muy colorido. Claro. Pero dura no solamente un día, sino que se tira como, ¿no? María hace casi un mes, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Prácticamente son varios días los días. Muy curioso la conexión que tenéis entre la vida y la muerte vosotros, ¿no? Es totalmente diferente a cómo quizá en España se vive, lo que decían, muy diferente. Totalmente. Si bien en España comentabas, ¿no? Que bueno, es un poquito más de solemnidad. Aquí tal vez es un poquito más de disfrutar la muerte. Exactamente, celebración. Celebración. El luto es el luto. Yo prefiero morir de aquí, ¿eh? Mil veces. Por lo menos más divertido, ¿no? Así es. Ahorita están de visita en nuestro país. Van a Guadalajara. ¿Dónde estarán presentándose? Pues está en la... no sé exactamente el... sé qué es la Finpro. No sé si es dentro del recinto, ¿eh? El... no sé exactamente la localización exacta dentro de la feria. Pero bueno, supongo que la gente que esté allí coge por información en los papeles que haya o en los flyers y podrá saber. Lo que sí sé creo que es a las 7 de la tarde. Sí, para el mar. Súper. Además de esta fecha aquí en México, ¿hay más planes para girar? No sé, tal vez Latinoamérica, ¿regresarán a España? ¿Dónde más estarán? De momento regresar a España. Tenemos en mente seguramente producir alguna canción. Tenemos una entre manos que igual sale ahora, en Navidad y como algo especial, ¿no? Y la primera, el primer tercio del año 2023, nuestra dedicación va a ser componer y presentar algo nuevo, tanto acá como allá, darle exclusividad posiblemente aquí y volver a formar un show, no en acústico, sino con toda la banda en eléctrico y poder... ...intentar al menos que la gente de aquí pueda disfrutar de los concertos que nosotros hacemos en España también. Perfecto. Noni, Alejandro, Alfredo, muchísimas gracias por la entrevista. Un gustazo que estén aquí y pues una invitación que quieran dar al público para ver este show que todavía les falta. Pues nada, somos Lory Meyers y estaríamos encantados de que acudieseis los que os pillen cerca a Guadalajara en el show que vamos a hacer acústico, en la FinPro y también nos emplazamos a que en pocos meses, como decía Alfredo, vamos a estar volviendo a Ciudad de México, un show con toda la banda completa y que esperemos que os apunte. Ya diremos información más concreta sobre el venue y horario y tal. Perfecto. Lory Meyers, muchísimas gracias, un gustazo que estén aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos acompañó en esta entrevista. Yo soy Héctor Jiménez y nos vemos más adelante.